Bueno la apuesta todavía no se ha... Tenemos hambre entonces... Vamos a ver quién gana ahorita en los penales. No, vamos a ganar nosotros. Estamos haciendo muchas ganas. Ya, ya, ya. No puedo nada. Ya no puedo nada. Lo de Moreno es otro nivel. Lo de Moreno es otro nivel. Lo que juega a estos niños también es otro nivel. Vamos, pero qué mal tiró la verdad que... Lo de Moreno es otro nivel. Moreno es Dios. Guatemala es el mundial. ¡Guatemala es el mundial! ¡Vamos! Si la mete al mundial. Si la mete al mundial. ¡Guata al mundial! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Salud!